¡Gracias por ver el video! y hacer los goles es lo único que estoy pensando y trato de ayudar a mi equipo Silvio Santa Fe fue muy superior esta noche porque no logró ganar por más goles no, creo que en primer tiempo íbamos bien no íbamos a dar 1 a 0 tranquilos sin demasiados apuros llegó el penal después en el segundo tiempo estás obligado no somos Santa Fe, estamos obligados a ganar y bueno, capaz un poco de presión también de la gente de atacar capaz no tan claramente pero con muchas ganas por suerte nos tranquilizamos un poquito en el segundo tiempo tuvimos opciones y las pudimos concretar y ganar el partido ¿Cómo acabó el partido? ¿Santero para los que vienen ahora en Cali? Sí hay que hacer un buen trabajo porque empezar el partido en el banco suplente a los pocos minutos entrar y yo más que vengo de una contractura te da un poco de miedo tenés mucho temor que ojalá que no te pase nada y por suerte fue así terminé el partido cansado lo normal pero vamos a tratar de recuperarnos rápidamente para estar a disposición del entrenador ¿Cuántos jugadores de Chilena? ¿Este es el más bonito que ha notado? No, el de Chipre fue más lindo el de Chipre fue más lindo fue en un clásico y la agarré como venía de una falta de costado ¿Pero es una jugada que usted ha preparado o simplemente es el momento y la aprovechó? No, son momentos que hay que aprovechar son milésimas de segundo que uno tiene que decidir adentro del área por suerte te digo que entró y las jugadas que más entrenan son como las del segundo gol que te dejan solo delante del arquero y tenés que definir rápido Silvio Santafe ¿Tiene cuatro delanteros importantes como es la competencia al interior del grupo para esa posición? No, no solamente cuatro delanteros tenemos somos 30, 32 jugadores que cualquiera puede jugar acá hay que trabajar día a día para ganar subsidios y eso es lo lindo que humanamente el grupo es muy bueno todos tiran para adelante no importa quién juegue quién no juegue y eso es lo que hace que el equipo esté peleando ahí arriba que tenga esas aspiraciones y que haga un buen grupo porque el Pulpo González ha logrado entrar de tan buena manera en el esquema de Santa Fe Por el desempeño de mis compañeros todo el desempeño que ellos dan ayuda a un delantero a estar más tranquilo y ya te digo el día a día también es muy importante para un jugador que viene de un equipo chico venir a Santa Fe imaginate que estaba jugando con Valdés con Camilo con Omar jugadores que ya se ganó en su respeto en el fútbol colombiano y uno viene con un poco de temor y bueno por suerte ellos son los primeros que te dan una mano y te ayudan a estar más tranquilo eso es muy bueno Silvio la última ya son 5 goles en el segundo semestre en este momento ya está pensando en la bota de oro lo importante es ayudar a Santa Fe que esté lo más arriba posible hay que pensar en lo grupal y no en lo individual ¿Se puso alguna meta? ¿Cuántos goles iba a hacer? no no mi meta es ayudar al equipo que esté peleando en los primeros lugares en los primeros lugares acá no 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 no